Ok, el día de hoy nos vamos a enfocar en presentarles lo que son los componentes del sistema Maeston, la arquitectura básica que conforma nuestro sistema, así como la forma en que podemos implementarla o que podemos instalarla dentro de una aplicación práctica. Mi nombre es Israel Austria, soy Solutions Engineer o ingeniero de preventa de parte de Maeston. Yo atiendo la región México, Centroamérica y Caribe. Les decía, vamos a revisar lo que son los componentes del sistema, así como la arquitectura básica de la cual podemos construir a partir de estos componentes. Primeramente, los componentes que conforman el sistema Maeston, obviamente, en primer lugar tenemos los dispositivos. Llámense cámaras, llámense micrófonos, llámense altavoces. Todos aquellos que nos van a proveer de contenido o a través de los cuales vamos a poder interactuar con ese contenido. Ya propiamente como componente de Maeston, tenemos lo que es nuestro Management Server. El Management Server lo que nos va a permitir es la interacción entre el usuario y el sistema, así como la comunicación entre todos los componentes del sistema. A grandes rasgos, lo que podemos obtener de este Management Server es los permisos para que el usuario pueda obtener principalmente el streaming de video, la visualización, el stream de contenido de audio, así como el hacer interactuar los componentes para que ya sean eventos, ya sean streaming u otros disparadores, vamos a llamarles, puedan generar acciones dentro del sistema. Posteriormente, tenemos el Recording Server. Este Recording Server, su función es la de alojar y hacer las grabaciones de los dispositivos que están asociados a nuestro sistema. Estas grabaciones pueden ser en unidades internas o unidades externas. Llámense DAS, llámense SAN, llámense NAS. El siguiente elemento que compone nuestro sistema es el servidor SQL. Maeston funciona a través de bases de datos SQL y en estas bases de datos lo que se almacena es la configuración de nuestro sistema, cómo están registradas nuestras cámaras, cuántas de ellas tenemos, qué están haciendo, cómo las nombramos, así como la programación de alarmas y reglas y en general la programación de todo el funcionamiento que tenemos configurado en nuestro sistema. Asimismo, tenemos nuestro servidor Event Server. Dentro de este Event Server vamos a tener la comunicación de los eventos, las alarmas, los mapas, así como eventos desarrollados a partir del SDK, es decir, integraciones. Estas integraciones, los eventos que nos puedan estar enviando o, en su caso, solicitando también para que Maeston provea de algún elemento, típicamente flujo de video, para algún otro componente externo. Tenemos nuestro Mobile Server. Mobile Server, su función consiste en la transcodificación de video para que sea capaz este de poder pasar por redes Wi-Fi. o redes móviles. Normalmente, el contenido de un streaming de video es muy pesado, entonces no es tan fácil que pueda ser transmitido a través de una red, especialmente una red 4G, 4.5G, ya le llaman también. Entonces, Mobile Server lo que hace es adaptar, adecuar a las condiciones de esta red, para que pueda ser más fácil de transmitir y podamos recibir nosotros streaming de video a través de nuestra aplicación móvil, o, en su caso, que la transmisión de video que hagamos a través de esta misma aplicación, lo que denominamos Video Push, pueda llegar también de una manera más sencilla a nuestro sistema. Tenemos el Log Server. Este Log Server reside en tres componentes que son el Log del Sistema, el Log de Auditoría y el Log de Reglas. En primer lugar, el Log del Sistema me va a mostrar todos los errores y advertencias que se estén generando en relación a la operación del sistema. Es decir, alguna falla de red, desconexión con algún componente, quizás algún disco lleno, algún disco saturado, que no esté dando el performance requerido, ese tipo de situaciones. Todo esto va a quedar registrado en ese Log. Tenemos también el Log de Auditoría, en el que toda la actividad de los usuarios va a quedar registrada desde el momento en que se firman al sistema. Va a quedar registrada su ingreso al sistema tal cual, qué cámaras se están moviendo, qué visualización están utilizando, qué grabaciones están consultando, qué material están exportando. Cosas de ese tipo son las que quedan registradas para eventualmente tener un buen elemento de consulta para posibles auditorías internas. Y finalmente, tenemos el Log de Reglas. Todas las reglas que tengamos configuradas en nuestro sistema van a crear una entrada en este Log cada vez que sean activadas. En qué momento, bajo qué condiciones y qué es lo que están activando es la información que se va a generar aquí. Finalmente, el último componente van a ser los tres tipos de cliente que ofrece Malston. Entiéndase, clientes como las posibles interfaces a través de las cuales vamos a poder interactuar con nuestro sistema. En primer lugar, tenemos nuestro cliente móvil, que es nuestra aplicación disponible para sistemas iOS o Android, a través de las cuales vamos a poder, obviamente, consultar el video, que sería la función más básica. Todas las visualizaciones que nosotros tengamos configuradas en nuestro sistema las vamos a poder recibir tal cual en nuestra aplicación móvil, en cuanto a cantidad de cámaras y el arreglo de estas. Nuestra aplicación móvil también nos permite, entre otras cosas, recibir y enviar eventos de control de acceso. Es decir, si nosotros tenemos integrado un sistema de control de acceso a nuestro sistema, nosotros tenemos la facilidad desde nuestra aplicación móvil de poder recibir las notificaciones, así como responder a estas, por ejemplo, concediendo acceso, revisando las solicitudes de acceso, recibiendo a lo mejor notificaciones de una puerta forzada, situaciones de ese tipo. Asimismo, podemos hacer investigaciones, es decir, buscar lo que sería el equivalente a una exportación de video, reunir información de una o múltiples cámaras y hacer una revisión de las grabaciones de las mismas. Y finalmente, les mencionaba anteriormente la función de Video Push, que quizás algunos de ustedes las conozcan. me permite utilizar la cámara de mi teléfono como una cámara más de mi sistema. Por ejemplo, en situaciones que tengamos algún punto ciego dentro de la distribución de mis cámaras, yo con mi aplicación móvil puedo generar streaming de video para complementar aquellos puntos que no alcanzan a ver las cámaras fijas. Esto me va a permitir tener una mayor información, una información más completa, evidencia más clara de lo que pudiera estar sucediendo y con la ventaja de que la información va directamente al sistema de Maltzon, es decir, al Recording Server. No se queda nada grabado en los teléfonos y eso nos ahorra situaciones de mal uso de la información o que haya fuga de la misma. En el caso del cliente web, aplica en situaciones en que, por ejemplo, los usuarios sean usuarios externos y no tengan necesidad o el gusto propio de hacer una instalación de una aplicación. Puede ser accedido desde cualquier navegador web, llámese Chrome, llámese Firefox, llámese Edge o los más populares que están en uso. De igual manera, este me permite la visualización de cámaras, hacer investigaciones, que ya hablábamos de ese concepto de investigaciones anteriormente, así como recibir eventos de audio. y finalmente nuestro Smart Client, que es nuestra aplicación dedicada para el monitoreo de nuestro sistema. Es lo que nuestros monitoristas van a estar utilizando para acceder a todos los recursos que están asociados a nuestro sistema. Llámese cámaras, micrófonos, altavoces, etcétera. A partir de este podemos visualizar, revisar grabaciones, exportar el material de estas grabaciones, recibir eventos de audio bidireccional, es decir, podemos transmitir, podemos recibir, podemos trabajar con las distintas integraciones que pudieran estar asociadas a mi sistema, control de acceso, sensores de perímetro, sensores de presencia, etcétera, etcétera. Hay una larga lista disponible, ustedes lo saben, para poder complementar de mejor manera mi sistema. Ok, ahora, a partir de estos componentes, ¿cómo puedo yo hacer la instalación de mi sistema? ¿O dónde va cada cosa? ¿Qué recursos necesita cada uno de estos componentes para funcionar? Ok, partimos del punto de la arquitectura más básica, en el que todos los componentes del sistema van a estar instalados en una única PC, como lo vemos aquí. Tenemos nuestro Management Server, que es el componente, digamos, fundamental, a partir del cual se soportan todos los demás. Tenemos el Event Server, Log Server, Service Channel, SQL, Mobile Server y Recording Server. Aquí vemos el Recording Server con sus cámaras asociadas y ya fuera de esta, obviamente, los clientes de monitoreo que veíamos, Smart Client, Management Client, para acceder a la configuración, los clientes web y los clientes móviles. A partir de aquí, conforme va aumentando la complejidad de mi sistema, o voy teniendo necesidades distintas en cuanto a distribución, yo puedo empezar a hacer la separación de estos componentes en servidores dedicados. Típicamente, esto va enfocado al desempeño. Si es una sola máquina, no sería capaz de poder alojar y darle el desempeño adecuado a cada uno de estos componentes, conforme el sistema se va haciendo más grande y más complejo. Entonces, lo primero que podemos hacer es la separación de nuestros servidores de grabación, que típicamente es lo que más demanda procesamiento y más demanda recursos de almacenamiento. Conforme más cámaras o más dispositivos yo voy incluido en mi sistema, más me veré en la necesidad de tener un servidor dedicado, en este caso, para el servidor de grabación. Asimismo, cuando yo requiero, por ejemplo, tener múltiples clientes que van a acceder vía móvil o vía cliente web, yo también estaría en necesidad entonces de separar mi servidor móvil. Esto va en función de, sobre todo, la cantidad de usuarios que van a estar accediendo al sistema por medio de estos clientes. Todos estos dispositivos se calculan con ayuda del equipo de preventa entre los que yo estoy incluido. Entonces, en un momento dado podemos apoyarlos con este tipo de consultas. El siguiente elemento que podremos expandir es generar una mayor cantidad de recording servers. Aquí empezamos a ver la posible expansión de servidores de grabación. normalmente esto se empieza a dar, por ejemplo, cuando tenemos múltiples sitios que necesitan alojar sus cámaras independientemente, pero reportando a un solo sitio o administrándose desde un sitio central. Siguiente punto que podemos separar de nuestro sistema son los servidores SQL. Normalmente, nuestra recomendación es que a partir de 300 cámaras se instale un servidor dedicado para la base de datos SQL. Esto va en función de las capacidades de la propia aplicación de SQL, la propia capacidad de crecer o la propia capacidad de almacenamiento del tamaño de la base de datos de SQL. SQL Express, que es con el que viene incluido Mison en su versión, es su versión gratuita, tiene un crecimiento máximo de hasta 10 gigas. Entonces, si nosotros empezamos a tener múltiples componentes y múltiples usuarios y un sistema que va creciendo y se va haciendo más robusto, Express ya no va a dar el ancho para poder almacenar de manera adecuada esa base de datos y vamos a necesitar pasar a una versión estándar. Estándar tiene una capacidad mucho más grande, me parece que son 10 terabytes de crecimiento. Entonces, ahí sí, prácticamente puedes almacenar ya una base de datos muchísimo más grande sin preocuparte de que se pueda quedar corto en ese aspecto. Obviamente, conforme va creciendo, va a verse en la necesidad de tener su servidor dedicado para dedicarle los recursos adecuados. Tenemos aquí incluido o mencionado el servidor de directorio activo. Esta es una opción cuando se tiene esta necesidad en el sistema. Obviamente, el servidor para Active Directory tendría que ser una entidad dedicada y separada del sistema de Malson. Tenemos aquí otras opciones que incluye el failover para nuestros recording servers. Nuestro failover funciona en dos modos que es Cold Standby y Hot Standby. Cold Standby básicamente nos permite tener una relación de un servidor de failover hacia dos o más servidores de recording server. En el caso de Hot Standby, la relación sería uno a uno. Un servidor failover dedicado para un solo recording server. Obviamente, estos recursos también ya tendrían que considerarse de manera separada para tener el rendimiento adecuado. Tenemos aquí otros múltiples Smart Clients. Estos Smart Clients pueden funcionar como mi controlador de Smart Wall o como mi receptor de contenido de Smart Wall. Siguiente elemento que podemos tener por separado es nuestro servidor de eventos. Ya decíamos, conforme se van generando múltiples alarmas, múltiples reglas, se tienen múltiples mapas configurados, el event server va a requerir una mayor cantidad de recursos y de igual manera tendremos la opción o la necesidad de ponerlo por separado. Y así básicamente es como podemos partir desde la instalación en una sola máquina de todos los componentes hasta poder distribuir todos estos elementos para poder hacer más adecuado el funcionamiento. Les agradezco mucho su atención, espero verlos en futuras sesiones. Gracias.